Eugene Klein, mejor conocido como su nombre artístico, Gene Simmons. Nacido el 25 de agosto de 1949, en Haifa, Israel bajo el nombre de Chime Witch. Bajista y vocalista de la banda de Art Rockies. Infancia. Nunca conoció a su padre, quien abandonó a su madre llamada Florence de nacionalidad húngara, víctima del holocausto. En 1958 el pequeño Eugene emigró a los Estados Unidos junto a su madre. Sin ser un mal alumno, Gene no se interesa mucho por la escuela, en cambio se apasiona totalmente a la creación de historietas, una fascinación adquirida tras la llegada a Estados Unidos y el auge de las tiras cómicas en esos tiempos. Los cómics americanos son entonces una de sus más grandes pasiones con todos esos superhéroes con poderes ilimitados. Juventud. Pero fue en el año 1964 cuando tendría la revelación al presenciar el show de los Beatles en el Ed Sujivan Show. Lo que más le llamó la atención fue el poder de convocatoria de mujeres que podía causar el tener una guitarra colgada y cantar bellas canciones. No dudó en probar dicha experiencia con 15 años a cuestas formando la Lonnie's Land Sound. La explosión del rock inglés a fines de los 60 marcará toda su adolescencia, en la que tendrá una clara vocación de músico pero sin defraudar a su madre iniciando estudios universitarios en magisterio que exigían sólo dos intensos años y se llevaba el título de maestro de primaria. Gene se la rebuscó, tocando rock en las vacaciones, estudiando luego en las praderas de Sujivan County pero componiendo su propia música, siempre influenciada por la invasión británica. Por ejemplo Catedral, su nuevo grupo estaba basado en sonidos de órganos. Nosotros hacíamos de Procolarum en una música fuertemente influenciada por películas notables como El Fantasma de la Ópera o El Jorobado de Notre Dame, recuerda Gene. Meses después regresará al rock básico conociendo a quien sería su socio eterno e inseparable, Paul Stanley. Ambos iniciarían proyectos serios de grupos de rock, mientras que se autofinanciaban con trabajos efímeros como maestro en el Arlem en el caso de Gene. Aún así, el apasionado joven no perdía el entusiasmo con sus fascinaciones artísticas. Tratando de llevar al rock sus hobbies caricaturescos, de su mente nacen las primeras ideas acerca de forjar un cierto espectáculo teatral, pero aún difícil de lograr hasta que el capital de dinero lo permitiese. Gene siempre tuvo tendencia de líder, sabiendo administrar lo conseguido y explotando las situaciones críticas para sacar importantes provechos como por ejemplo o alquilar un loft, financiarse su propio equipo de luces y sonido para luego alquilarlos a otros grupos, y principalmente permitirse el goce de saciar su inacabada fama de mujeriego al tratar de tener novias por diferentes ciudades. Génesis de Kiss. La personalidad emprendedora de Gene lleva a buen puerto los objetivos artísticos del grupo formado junto a Paul llamado Wicked Lester. Consiguen un contrato de grabación y cuando todo parecía que estaba servido, su visión crítica y su personalidad extrema invierten la situación y deciden empezar de nuevo sin traicionar sus más excitantes fantasías, la de formar el tan ansiado grupo de rock mezcla de cómic y fantasmagoría glam neoyorquina, Kiss. Nacen los maquillajes, nacen personajes épicos. Allí se convierte en Gene Simmons, el demonio, caracterización que tiene como eje emular a sus ídolos como Lon Chaney. También define su papel de bajista aunque siempre va a componer con sus guitarras acústicas que lleva de viaje. Madurez y personalidad. Gene es líder indiscutible de Kiss, en sus primeros días era el único miembro capaz de conseguir los lugares para tocar, defender férreamente los intereses económicos y preservar el halo de ambición del que toda banda debe nutrirse para llegar a sus objetivos. Fue el que aprobó a Bill Outcoin como manager, el que tomó las manos de Neil Bogart para hacerlas aplaudir ante la primera audición por conseguir una compañía discográfica. En fin, esto habla a las claras del tipo de personalidad y lo convierte en un líder nato por excelencia, con la frialdad casi tangencial y pedante que lo caracteriza. Con el correr de los años, aprovecha su fama para saciar su fantasía más grande llegar a ser actor de cine. Con la película Kiss Meets de Phantom on the Park tuvo su debut, aunque siempre enrolado en su caracterización de demonio. Si él no hubiera tenido el problema del maquillaje, seguramente hubiera debutado tempranamente como actor desprendido de Kiss, pero era imposible infringir la regla de los rostros maquillados y tendrá que esperar 6 años más, rechazando ofertas como Dr. Detroit o hacer del famoso portero de la película Flashdance. Sin embargo Gene premedita bien su jugada actoral y antes de lanzarse de lleno, toma clases de arte dramático con Alice Spivak maestro de Al Pacino. Luego se produce su gran oportunidad, Michael Trichton Mundo Perdido, Jurassic Park, Espera, etc. Lo adiciona y con solo el gesto de la mirada de Gene, lo toma en el papel del lunático profanador de chips y armas de alto rango en Runaway, siguió luego con Wanted de Adolalibe, Never Tohoyoum Todie, Tricortreat, y un capítulo en Miami Vice, entre sus papeles más destacados. Por si fuera poco, años después, entra en la activa carrera de representante artístico para descubrir y producir bandas para su propia compañía Simmons Records. Entre sus logros más reconocidos como descubridor de talentos estaba Nolan cuando aún se llamaba Mamout y cuando David Leerrod no tenía nombre artístico. Gene le cambió el nombre al grupo, les produjo el primer demo y los dejó en manos de Ted Templeman para que la Warner se los llevara ante la negativa de Bogart, que estaba metido de lleno en la disco Pop Music. También hizo la misma tarea con Cinderella, y ya como productor tuvo destacada labor al ocuparse de los trabajos de Wendy Williams, Kale, Black and Blue, Etho, Gladys Knight, House of Lords. Por si fuera poco, el logro más grande de Gene es ser el manager de Lisa Minelli y dirigir su regreso artístico tras un paréntesis de 5 años en el anonimato. Otro de los rasgos distintivos de este personaje es que perteneciendo al conflictivo mundo del rock, aún conserva una férrea y reputada conducta de no beber ni drogarse, y de tener un concepto parco acerca de la religión y el matrimonio. Este es uno de sus lemas. El amor es libertad, el matrimonio no es amor. No veo nada romántico cuando un hombre o una mujer llega a su casa y se les pregunta ¿Por qué tardaste? ¿Dónde estuviste? No veo nada romántico dormir siempre con una misma persona. Una cosa es el amor y otra es el sexo. La libertad del amor no tiene por qué cuestionar la libertad de sexo. Por eso para mí el matrimonio como institución es decadente. Novio de Cher, Diana Rossi concubino con la playmate Shannon Twill, madre de sus dos hijos Nicholas y Sofía. Pero no por eso sus correrías sexuales se han coartado. Por el contrario, el trofeo más preciado de Gene es portar un álbum con más de 4.000 fotografías de las mujeres que comparten una noche con él en sus giras de rock and roll. Gene tiene el hábito de fotografiarlas con su polaroid y exhibirlas como trofeo de cacería, hecho que le valió la fama de machista incurable fuertemente criticado por la clase conservadora. Pero él no deja de exaltar y reconocer su principal lema de vida. La vida es única y hay que vivirla bien, dándose todos los gustos mientras nadie sea perjudicado y respetes la libertad de tus semejantes. Soy epicureano en ese sentido, si te da placer comer, comerás hasta asquearte. Hay que agotar todas las posibilidades del placer porque la vida debe ser una fiesta, no una parada de mal gusto. Este es el paraíso. No esperes la muerte para conocerlo como siempre prefieren inculcarte de chico para que lleves una vida subordinada de servidor. Tú debes ser el propio sirviente de tu propia vida. Nadie más lo será. Su lema. Detrás de todo gran hombre. Hay una gran mujer, detrás de esa mujer. Estoy yo. Gene Simmons y su compañera Shannon Tui, junto a sus hijos aparecen en el programa de IE Gene Simmons Family Jewels donde se presenta con su característica, simpática y pedante personalidad haciendo gala de sus fans y su opulencia, aunque evita aparecer como mujeriego empedernido. Este es el Gene Simmons Family Jewels. Cuando Dios me dejó todo el regreso. A rock all day, a roll all night. You wish you were me, you know I'm right. And that's Shannon, my beauty queen. The finest girl I have ever seen. We ain't your next star family. This is the Gene Simmons Family Jewels. When God made me, he broke all the rules. A rock all day, a roll all night. You wish you were me, you know I'm right. And that's Shannon, my beauty queen. The finest girl I have ever seen. We ain't your next star family. We ain't your next star family.